A todos sus amigos los caracueros, esto que tocamos se llama el sureño, es un gusto donde hacemos mención por allí del maestro Juan Reynoso, que es muy merecido, se lo tiene, el pilar de esta música. Yo lo admiro mucho a este señor, porque es un maestro, un gran violinista. Y vamos a continuar, le vamos a presentar otro número musical, un son, un son que lleva el nombre de Paulo Anastasia. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!